Buenos días a todos. Desde la Especialidad de Enfermería en el Cuidado del Paciente Crítico, cinco estudiantes van a rendir y el tribunal va a estar conformado por la doctora Patricia Gómez, por la licenciada especialista María del Carmen Borgata y por quien les habla la doctora María Cristina Cometo, que es la directora de la carrera de la Especialidad. Estamos ansiosas por escuchar la producción. Mi nombre es Rosalía Balbo, soy licenciada en Enfermería y hoy tengo el goce de presentarles mi trabajo final integrado. En esta oportunidad les presento un protocolo de intervención, cuidados iniciales en la recepción del prematuro en el Hospital Materno Provincial. Elegí realizar un protocolo, un protocolo de cuidados paliativos de enfermería que se aplican en el paciente crítico. Mi nombre es Balbo Noele Beatriz, soy licenciada en Enfermería, estudiante de la Especialidad en Enfermería en el Cuidado del Paciente Crítico, por lo cual me llevo a la necesidad de estudiar los sentimientos y actitudes del personal de salud en época de pandemia del COVID-19. Mi nombre es Tejeda Lorena, voy a presentar el protocolo de implementación de abrazos rápidos en el neonato con hipotermia terapia útica. Soy la licenciada Cedrón, soy alumna de la especialización. Hoy les voy a hablar sobre cuidados de enfermería en personas posoperadas de cirugía cardíaca. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Agradezco un montón a todo el equipo de la especialidad. Creemos que los cinco trabajos tienen posibilidades concretas de aplicación en sus centros de trabajo. Hemos consensuado con Patricia que cada una de ustedes va a tener la nota de 10. ¡Muy bien! Un placer y un gusto acompañan. Re 간 mm. Re amamos. Re another. Necesito, no te. Re spicy min. Necesito, no te. Gracias.